Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas de Analdex en estos 50 años. Podemos dar un fiel testimonio de Colombina que han sido una parte importantísima en el desarrollo de nuestras exportaciones, siempre acompañando las iniciativas, orientándonos cuando hemos tenido preguntas y en fin, han sido parte de nuestro crecimiento. Felicitaciones, que esa labor continúe. Muchas gracias. Gracias.